Son redacciones estrepitosas acosado por la obligación de la columna cotidiana. Dice, cuando se tiene algo que decir se escribe en cualquier parte, sobre una bobina de papel o en un cuarto infernal. Dios o el diablo están junto a uno dictándole inefables palabras. Orgullosamente afirmo que escribir para mí constituye un lujo. No dispongo como otros escritores de rentas, tiempo o sedantes empleos nacionales. Ganarse la vida escribiendo es penoso y rudo. Y por último, el futuro es nuestro por prepotencia de trabajo. Crearemos nuestra literatura no conversando continuamente de literatura, sino escribiendo en orgullosa soledad libros que encierran la violencia de un cross a la mandíbula. Ar nació y creció en un barrio modesto de Buenos Aires. Apenas terminó la escuela primaria. Su autodidactismo no tuvo las prerrogativas del de Borges. Huérfano de padre debió salir muy joven a ganarse la vida. En sus lecturas iniciales, caóticas, azarosas, predominan el folletín y las traducciones de autores rusos. Posee un saber técnico y ha hecho cantidad de lecturas esotéricas de ciencias ocultas. Estos saberes de divulgación constituyen su capital intelectual. Sueña ser inventor y fracasa en sus empresas. La literatura va de la mano con el periodismo. Se gana la vida duramente con la columna diaria. En las aguas fuertes porteñas, expresa la experiencia urbana moderna que se magnifica por la noche. Dice en Corrientes por la noche. Corrientes es una calle de Buenos Aires. Caída entre los grandes edificios cúbicos, con panoramas de pollos al espiedo y salas doradas y puestos de cocaína y vestíbulos de teatros. Mientras las otras calles honestas duermen para despertarse a las seis de la mañana, Corrientes, la calle vagabunda, enciende a las siete de la tarde todos sus letreros luminosos. Lanza a las murallas blancas sus reflejos de azul de metileno. Bajo esas luces fantasmagóricas, mujeres estilizadas pasan encendiendo un volcán de deseos en los vagos de cuellos duros que se oxidan en las mesas de los cafés saturados de jazz band. Borges por su parte es políglota y ha tenido una formación cosmopolita. Su familia sabe desde la infancia que será escritor y lo alienta y prepara para esta empresa. Él mismo dice, como de Quincy y tantos otros, es sabido antes de haber escrito una sola línea que mi destino sería literario. A los once años traduce y le publican un cuento de Oscar Wilde. Su literatura nace de una conjunción extraña, la biblioteca inglesa de autores universales de su padre, en la que reina la enciclopedia británica, y el barrio porterño de Palermo, donde creció en una casa de rejas, tras las cuales intuía un mundo de malevos y orilleros que exaltará luego a mito en el tema del coraje. Bueno, de la valentía, porque aquí coraje quiere decir enojo, ¿no? De la valentía. En este cruce inesperado de influencias, Borges, recorredor de las orillas de una ciudad que queda lejos del mundo, se constituye en un raro. Art no sabe idiomas, condición natural en Borges, que lee a los autores de la vanguardia europea en su lengua. A propósito del Ulises, de James Joyce, que llega en esos años a Buenos Aires, dice Borges, respaldado en su autoridad, que aunque no ha leído las 700 páginas completas, sé lo que es. Y dice Art, James Joyce es inglés, James Joyce no ha sido traducido al castellano, y es de buen gusto llenarse la boca hablando de él. Muerto prematuramente a los 42 años, la obra entera de Roberto Art, los personajes de sus novelas expresan una sola aspiración, que el autor sintetizó así. ¿De qué modo se puede vivir feliz dentro o fuera de la ley? La influencia fundamental de Dostoyevsky se lee en su literatura, que asume el riesgo de llegar hasta lugares intolerables de la condición humana. En el juguete rabioso, Silvio Astier, joven de 16 años, deambula por la ciudad hostil en busca de trabajo. A su recorrido por las calles de Buenos Aires, ingresa la percepción moderna de la ciudad en tanto lugar de lucha y acomodación por el trabajo. Consciente de un orden social que lo expulsa, solo una elección le dará a Astier un lugar ante sus propios ojos. En la ciudad indiferente, encuentra su lugar en el reverso de lo aceptable. La traición gratuita a un amigo, acto solitario de libertad e independencia, y último acto de la novela. En 1969, a los 70 años, escribe Borges, para mí, fervor de Buenos Aires prefigura todo lo que haría después. Y tiene razón. En su primer libro está el tono, la parquedad buscada, el artificio de la sencillez, y la que será la ejecución borgeana por excelencia, a criollar temas universales y universalizar temas particularísimos de Buenos Aires. Al respecto dirá, felizmente no nos debemos a una sola tradición, podemos aspirar a todas. Desde Buenos Aires, Borges se propone sofisticado lector universal, a la vez que escritor de coloquialismos rioplatenses. Instaura un tono, a media serio, la criolledad, a medias en broma. Grafías y barroquismos de los que renegará en su madurez. En las calles suburbanas de sus poemas resuenan los nombres de Heráclito, de Schopenhauer, de Berkeley, de Walt Whitman, junto al general Facundo Quiroga, al Aljibe, al humilde molino de una quinta, al almacén rosado y al truco. No le atraen las calles del centro, sino lo que elevará a tono borgeano por excelencia, las orillas. Dice, Las calles de Buenos Aires ya son mi entraña, no las ávidas calles incómodas de turba y ajetreo, sino las calles desganadas del barrio, casi invisibles de habituales. Borges va en busca de la orilla que se identificó en violencia y la reconvierte en las pacíficas y modestas calles suburbanas, cribadas de baldíos, donde aún se puede ver el escrepúsculo de la llanura. Cita, calles que acompañan mi soledad, hechas de vago miedo y de largas líneas. En estas mismas calles creará una épica de guapos orilleros y levantará una mitología de la valentía, uno de los tópicos de su literatura. Pero en fervor de Buenos Aires, la ciudad que Borges representa es la del pasado ilusorio, la aún no contaminada que le habla al poeta de manera íntima. Recupera a la niña es de un patio en Palermo. Con la tarde se cansaron los dos o tres colores del patio. Esta noche la luna, el claro círculo, no domina su espacio. Patio, cielo encausado. El patio es el declive por el cual se derrama el cielo en la casa. Serena la eternidad de espera en la encrucijada de estrellas. Grato es vivir en la amistad oscura de un saguán, de una parra, de un aljibe. En la modestia de las calles recuperadas, Borges descubre los antiguos hitos de su propia historia y la de sus ancestros, cuyas cenizas lo esperan en el cementerio de la Recoleta donde él mismo quisiera reposar algún día. El tono crispado existencial por momentos resentidos de Art, el recorrido nocturno y desdichado de su alter ego del juguete rabioso que confirma los estigmas de una ciudad repleta, contrapuntea con la visión borgeana. Tocados por un halo de abstracción, condición de toda la literatura de Borges, las calles de fervor de Buenos Aires están desiertas. No hay en ellas personajes, solo el poeta y su sombra. Y una voz, un tono y un lenguaje que junto al de Art se imponen como carta de identidad y fundan la literatura contemporánea argentina. Nada más. Gracias. Muchas gracias a Silvia Iparraguirre por este fantástico viaje a través de la construcción verbal de Buenos Aires. Gracias. Muchas gracias a Godofredo Olivares por su buena presentación, por su gran presentación de nuestra autora invitada. Y muchas gracias a ustedes también por su presencia esta noche. Los esperamos en la próxima. Buenas noches. Gracias. Gracias a todos por venir. Gracias. 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 Gracias.